Bien, muy buenas a todos queridos alumnos, vamos a continuar con estas explicaciones que estamos realizando para la materia de historia de España. Hoy vamos a trabajar en nuestro tema 14 que viene a estar dedicado fundamentalmente a la dictadura franquista, ¿vale? Os digo antes que nada que este tema es muy fácil de estudiar y muy corto y realmente ya cuando acabemos este tema, que le vamos a dedicar una o dos sesiones, porque os digo que es corto y además lo he remodelado para que coincida la presentación justo con los puntos del tema, del tema que se ha suministrado. Comentaros que los dos últimos temas que nos quedan, tradicionalmente, hasta la última reforma que tuvimos en el fruto de la ONCE, en la selectividad, se planteaba como un único tema, un tema que era desde la muerte de Franco hasta nuestros días, que se le llamaba la transición democrática y la transición española y los gobiernos democráticos. Y ahora eso se desgajó en dos temas, uno la transición y otro los gobiernos democráticos, ¿vale? Es decir, el paso de la dictadura a nuestro sistema actual y la evolución de ese sistema actual que tenemos. Y bueno, pues realmente estamos a un tema, este y otro tema, y hemos concluido el temario totalmente de la materia Historia de España. Por lo tanto, os digo, como comentaremos la semana que viene ya, como os adelanté, que vamos a buscar algún tipo de fórmula para poder interactuar. Bueno, pues ya ahí vamos a empezar a estudiar, a plantear esa estrategia, esa visión que tenemos que tener a la hora de enfocar el futuro más próximo, tanto en cuanto a la materia, como al cierre del curso, como a la selectividad, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es, como os he dicho antes, un tema que, bueno, pues fundamentalmente trata y se dirige sobre la dictadura franquista sobre la dictadura protagonizada por el general Francisco Franco en España desde el año que acaba la Guerra Civil Española, 1939, hasta el fallecimiento del dictador en 1975, ¿vale? Ya muy cercano en nuestros tiempos. Realmente el tema se circunscribe a lo que serían los fundamentos, las bases, o sea, las estructuras fundamentales que apoyan la pervivencia del régimen, ¿vale? El tema se llama La creación del Estado franquista, fundamentos ideológicos y apoyos sociales, 1939-1975, ¿vale? Porque ya os adelanto que la dictadura franquista, que tantísimo tiene que ver con nuestro presente, porque está muy cerca en el tiempo, en primer lugar, y porque todavía es objeto de crítica, de apoyo, de contrariedad, aquello que no nos gusta, pues le llamamos franquista, a veces no, o si entendemos que algo no funciona es porque somos un Estado que proviene de una dictadura, bueno, todo eso vamos a matizarlo y vamos a plantearlo, pero aquí no vamos a circunscribir a no la cantidad de información que hay en torno a la figura de Franco, sino, sobre todo, a lo que nos ocupa, que es el tema, ¿vale? Bueno, y bueno, hoy lo he puesto aquí en plan, como si fuera esto, una conferencia con su título, con mi nombre, y, bueno, al final toda dictadura lo que pretende es el control máximo de la sociedad. Una dictadura es el gobierno de una persona, de una minoría, un grupo minoritario, que pretende controlar todos los resortes del poder y que además, pues, no permite ningún tipo de crítica. Hay grados de control de una dictadura. No todas las dictaduras son iguales, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, la portada de un libro de la escuela, Así quiero ser. Y la pongo porque se ve muy bien el modelo que pretendía generar la dictadura franquista. Un soldado, un buen soldado, donde la palabra disciplina, orden, pues, digamos, carencia de crítica, pues, son las cuestiones fundamentales y otra clave, que aquí no está, que será, pues, la religión católica. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Lo que pasa es que todas las dictaduras no son iguales. Entonces, claro, el régimen franquista, pues, va a ser un régimen que siempre se va, desde fuera del régimen, se va a defender la idea de que era un régimen provisional, un régimen que iba a durar poco, pero eso realmente fue una ilusión de los que estaban fuera del régimen y que no supieron o no pudieron defender al sistema republicano o a la idea de democracia y que no pudieron evitar la implantación de una dictadura. Pero es que el régimen franquista es el régimen de este Francisco Franco con Hitler, pero es también el régimen de este Francisco Franco con el heredero en la jefatura del Estado, que es el padre del actual rey, Juan Carlos de Borbón, que reneará con el nombre de Juan Carlos I. Primero, aquí hay una evolución, aquí hay cambios que tenemos que ver. Este es el tema, como os he dicho antes, ¿vale? La creación del Estado franquista, los fundamentos ideológicos y apoyo social. Aquí, fundamentalmente, la clave del tema es cómo, cuáles son las características del régimen. Bien, desde el punto de vista de la ideología, ¿qué defiende el régimen? Como, ¿qué personas defienden qué apoyos sociales? O también será conocido muy cuando estudiamos esta época, las familias que apoyan al régimen, que son como los diferentes grupos, familias que se utilizan como los diferentes grupos que apoyan al régimen, ¿vale? Después, el punto 4 y 5, os comentaré que tenemos que, tenéis que entenderlo muy bien, pero dedicarle poco espacio porque realmente no es el núcleo del tema, ¿de acuerdo? Bien, al iniciar este tema, pues, como os he dicho antes, hay que tener una serie de ideas que podríamos reflexionar sobre ellas, que podríamos dudar sobre ellas. Por ejemplo, ¿cómo definirías una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Porque, os vuelvo a repetir, que una cosa es lo que se diga en la barra de un bar, con un refresco o desayunando, y otra cosa es lo que podamos decir desde un punto de vista técnico. Y aquí estamos viendo tres dictadores, Adolf Hitler, Francisco Franco y Stalin. Esos tres dictadores, son tres dictadores, en lo esencial, pues, tienen en común, pues, la falta de libertades, no permiten la crítica, van a dominar una minoría o una persona, todo lo que sería la cuestión de los poderes políticos, no se permite la disidencia ni la crítica, no se permite la evolución, y normalmente se obliga a defender y a tener dentro de tus pensamientos, pues, un cuerpo ideológico, una serie de ideas que todo el mundo tiene que defender a rajatabla. ¿Qué ocurre? Que, ya os digo desde el principio, que todas las dictaduras no son iguales. No quiero decir que haya dictaduras buenas y dictaduras malas, no digo eso, sino que el grado de control del individuo genera que haya diferentes tipos de dictaduras. O también la ideología que tenga esa dictadura, pues, también genera que haya diferentes tipos de dictaduras. Un Estado totalitario. Aquí podemos ver, por ejemplo, tres personas que en lo popular, pues, se plantearían como tres dictaduras totalitarias. La de Stalin, la de Franco y la de Hitler. Bueno, la primera cuestión que os quiero ya ir diciendo es que Franco sí detentó y protagonizó una dictadura, pero no llegó a tener las mismas características exactas ni de la dictadura fascista o nazi de Hitler y de Mussolini, ni de la dictadura totalitaria de Stalin. No en que hubiera un menor grado de crueldad. No, no, no. Es simplemente quién manda o quién gobierna o qué poderes se plantean o qué ideología tiene el régimen. ¿Vale? Es diferente. Ya os adelanto que un Estado totalitario es un Estado que controla todos los aspectos de la vida del individuo que vive en ese Estado. El Estado te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir, en definitiva, en qué puedes creer y en qué no. Y ese Estado totalitario también implica, como implica el control de todos los resortes de la vida del individuo, pues también implica el control de las creencias, el control de la economía. Es decir, el término totalitario es un aspecto muy ambicioso. Muy pocos Estados fueron técnicamente totalitarios. Aunque hubo muchas más dictaduras que Estados totalitarios. Lo normal, la lógica, la dictadura que más ha habido en la historia son como la dictadura de Franco. Una dictadura militar y autoritaria. Porque Hitler y Franco tendrán bastantes diferencias. Por ejemplo, que no quiere decir con esto que yo esté diciendo que uno es mejor o peor. Que al final, lo que el individuo recibe prácticamente desde el punto de vista de la falta de libertad de todo tipo y la persecución contra las ideas que no son propias del régimen es común, por ejemplo, en estos tres regímenes. Estoy hablando desde el punto de vista del concepto técnico de régimen fascista, régimen comunista, régimen totalitario, etc. Sí es cierto que se plantea que no es lo mismo esta etapa en la que Franco pues tiene como mejor amigo al fascismo, tanto a Hitler, como veis aquí, como a Mussolini, como esta etapa donde estáis aquí viendo cómo se abraza prácticamente como si fueran amiguetes con quién es esta persona. Pues fijaros, el presidente de los Estados Unidos de América Eisenhower en este momento, en los años 50, que fue, entre otras cosas, el comandante jefe máximo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el líder militar que derrotó a Hitler, a Mussolini, a los japoneses. ¿Vale? Y fijaros, que esta foto puede haber 15 años de diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una democracia como la de Estados Unidos abrace a la dictadura franquista? Bueno, pues muchas veces hablamos mucho de la injusticia, la la ilegalidad, la ilegitimidad, pero es que al final, por desgracia en el mundo, lo que todavía hoy en día perdura y pervive es la ley del más fuerte, la ley del oeste, la ley del salvaje oeste, o la ley de la selva. Gana el más fuerte. Y por mucho que Franco fue un dictador, al final, Franco no se fue hasta que no se murió. Y uno de los elementos que más ayudan a la pervivencia del franquismo y de Franco en el poder, pues lo digo mucho también en mis clases, que es, que tiene en común Rota, Rota, la ciudad de Rota, Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera, Zaragoza, ¿qué tienen en común? Para nuestro conocimiento Rota y Morón, pues que ahí me parece que tienen unos asentamientos militares, que hay bases militares de uso compartido entre España y un país que se llama Estados Unidos. ¿Vale? Y eso es lo que permite a Franco recibir ayuda de Estados Unidos y es lo que permite que Franco tenga esa supervivencia que le permita continuar en el poder, fundamentalmente por su anticomunismo, que es lo que le va a salvar realmente. Porque las potencias anglosajonas no van a tener ningún tipo de pudor en negociar, hablar, convivir con una dictadura conservadora, autoritaria, militar, como la de Franco. Fascista durante unos años para el régimen popular, para la cuestión popular, todo es fascismo. Todo lo que es dictadura es fascismo. Pero aquí, como somos ya especialistas en la historia, os digo que hay que marcar una serie de distinciones porque poco tiene que ver o tiene poco que ver, aunque tenga un núcleo común importante, el Franco de la primera foto con el Franco de la segunda. Aunque no dejemos de estar en ningún momento en una dictadura autoritaria militar. Estamos aquí en una clase de historia, no en una clase de buenos y malos, por favor, no se olviden de eso. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues el comienzo del franquismo, donde el cuñado de Franco, que era Serrano Zúñer, aquí lo veis en el centro de la imagen, este caballero, era el ministro de exteriores del gobierno recién victorioso en la guerra civil española, el ministro exterior de Franco. Bueno, pues aquí está con uno de los grandes nazis y mayores asesinos del régimen nazi alemán, como es Himmler. O aquí podéis ver, por ejemplo, en el lugar donde se localiza la sede del primer gobierno franquista, que es la actual sede del ayuntamiento de Burgos, pues ahí podéis ver cómo en aquella esta foto, aunque se vea regular, es una foto de cuando es el cuartel general del bando sublevado. Bueno, pues aquí está clara la bandera que está, está la bandera de Italia, Alemania, las dictaduras fascistas que ayudan a Franco en sus inicios y cuyo aporte fundamental para que gane el bando sublevado la guerra civil española, como hemos visto. Pero no tiene nada que ver esta imagen, como podéis ver en India, el encuentro entre Franco y Hitler con esta imagen que estáis aquí viendo a la derecha, que es la última aparición en público de Franco antes de fallecer, creo que fue en octubre de 1975, si no recuerdo mal, con el heredero ya al trono, porque eso es otra cosa, Franco ejercerá una dictadura pero prácticamente va a ejercer un poder absoluto y total de monarquía del siglo XVIII, de monarquía absoluta y él mismo va a convertir a España en un reino y posteriormente dará en herencia ese reino para restaurar de nuevo la monarquía borbónica en el familiar directo de Alfonso XIII, Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, hijo de Juan de Borbón, que fue contemporáneo a Franco y que fue, le decían en el extranjero the pretender, el pretendiente, porque en todos los años iba a ser nombrado rey pero nunca lo pudo ser al final. bueno, pues este tema como os he dicho antes de empezar a hablar del punto número uno que ahí podéis ver los fundamentos ideológicos pues a mí me gusta empezar por una definición lo más certera posible la realidad de lo que fue el franquismo desde un punto de vista reitero histórico no nos vayamos a confundir ¿vale? bueno, el régimen de Franco que dura entre 1939 y 1975 fue una dictadura sobre todo militar caracterizada por su oposición al comunismo a la democracia y por defender el tradicionalismo y la unidad de España en lo que será conocido como los preceptos del llamado nacionalcatolicismo y aquí hay una gran diferencia con respecto por ejemplo al nazismo el nazismo alemán era ultranacionalista como lo será el franquismo muy militarizado como será el franquismo pero por ejemplo el nazismo alemán el fascismo italiano no tienen un vínculo Hitler no tiene ningún vínculo con la iglesia no tiene como elemento fundamental a la religión y sin embargo será una base clave que también explique la pervivencia del franquismo la iglesia católica ¿vale? el catolicismo del que hará gala el régimen hasta tal punto que podemos llamar a su si queremos simplificar en un concepto la ideología del franquismo pues lo podemos denominar el nacionalcatolicismo ¿de acuerdo? la dictadura franquista ahí podéis ver a Franco en una escalinata de una catedral haciendo el saludo romano típico fascista ¿no? ¿qué tiene Franco como elementos en torno a la definición de el franquismo como una dictadura? bueno Franco hay que tener en cuenta lo siguiente Franco llega al poder fundamentalmente por la ayuda de quienes piénsenlo de Hitler y de Mussolini dos regímenes fascistas por lo tanto Franco tiene que hacer todo lo posible para generar su amistad para acercarse a ellos acercarse a ellos entonces Franco ya hemos conocido a Franco en la república y era de los generales de los militares de una mentalidad pues más conservadora más tradicional más contraria a la modernidad y a las reformas de la segunda república entonces el el comienzo de esta dictadura va a ser el comienzo de un régimen que tenga claro Italia y Alemania que va por el buen camino y por lo tanto ese buen camino se entiende como el parecerse lo más posible a un estado fascista entonces igual que Mussolini pues toma el nombre de Duce o Hitler toma el nombre de el Führer pues Franco se va a autotitular autoproclamar caudillo y generalísimo de todos los ejércitos el generalísimo el caudillo se va a utilizar igual que la expresión Führer o Duce pero es que a la vez va a conseguir como vimos en el tema anterior ser el jefe de todo la única autoridad total tanto igual que hoy no tenemos un presidente del gobierno y un jefe del estado que es el rey bueno pues él será el jefe del estado él será el presidente del gobierno el 90% de su digamos periodo de jefatura del estado y él será también el líder del único partido legal en España durante la dictadura franquista que es algo también muy típico de una dictadura que solo exista un partido ¿vale? el que es Falange Española Falange Española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista las FET de las HOMS o Falange Española tradicionalista de las HOMS entonces el debate que es un debate más que nada técnico de dentro de la España actual y de más profundo que el nivel que tenemos también trabajar en esta materia fue un régimen totalitario el régimen franquista fue un régimen fascista o fascicista bueno pues podemos plantearlo como una dictadura personal militar conservadora con distintas etapas cuya primera etapa pues fue fascicista es decir de imitación al fascismo bueno pues si le queremos decir una dictadura fascista que tuvo que reconvertirse con los tiempos para poder sobrevivir pues también es válido ¿vale? porque nunca se sabe es decir lo que sí se sabe era que Franco era un intelectual de muy bajo nivel pero un gran estratega y una persona que tenía unas creencias muy tradicionales y muy y también con una fuerte religiosidad por tanto es decir el régimen evidentemente es un régimen militar porque tiene el máximo poder en el ejército pero la ideología de Franco va fundamentalmente en la tradición y la religión católica el tema del fascismo es un tema que le conviene a Franco en los primeros años y después le va a convenir otra cosa como vamos a verlo lo hará sin ningún tipo de problema como ejemplo os pongo que en esto por ejemplo la foto que estáis viendo el saludo romano el saludo fascista era por ley obligatorio en el momento de la foto bueno pues va a llegar un momento donde la dictadura franquista prohíbe por ley realizar el saludo romano el saludo facha el saludo fascista ¿por qué? porque ya estaremos en otra época donde ha acabado la segunda guerra mundial se han cargado a Hitler y a Mussolini y entonces Franco tiene que jugar a parecer lo menos facha posible ¿vale? lo menos fascista posible bueno eso para las víctimas digamos de la república o para los perseguidos durante la dictadura que le digan si sigue siendo fascista o no ¿vale? eso es algo por eso os digo que una cosa es lo popular o la idea general que podamos tener y otra cuestión es lo técnico y estamos hablando de cuestiones más bien técnicas desde un punto de vista histórico aunque siempre todo como ya sabéis toda discrepancia es sana y no estamos nunca aquí con verdades absolutas desde el punto de vista de la historia por tanto ¿cómo podemos definir el régimen de Franco? pues como un régimen autoritario una dictadura militar porque fundamentalmente el poder lo tiene el ejército y personalista aunque sí tuvo una etapa fascista es decir de imitación al fascismo esa imitación al fascismo va desde el inicio del propio régimen porque es vital y fundamental el apoyo de las llamadas potencias del eje las que pierden la segunda guerra mundial Alemania e Italia y digamos que si hay un rasgo fundamental que es clave que es muy poco criticable o muy poco se puede discrepar muy poco de lo que estoy diciendo es el gran el gran rasgo de personalidad propia que tiene el régimen de Franco el régimen de Franco fue como quiso Franco a imagen y semejanza de la personalidad del dictador hasta el punto de que incluso sus caprichos y sus deseos sus cambios de opinión también tendrán efectos y consecuencias en el día a día de la política española en estos años bueno y ahora pues después de esta presentación vamos a iniciar pues esta unidad número 14 o este este devenir este deambular por los puntos fundamentales del tema que ya os digo que los puntos fundamentales son el 1 el 2 y el 3 el 4 y el 5 no hay que dedicarle tanto espacio a la hora de nuestro abordaje de nuestro análisis en un resumen ¿por qué? porque fundamentalmente el Estado o sea perdón el tema se circunscribe a la creación del Estado y a los fundamentos ideológicos y a quién apoya a los apoyos sociales del régimen bueno vamos a empezar por el punto número 1 y después continuaremos en los siguientes apartados yo creo que con un par de sesiones ventilamos el tema perfectamente ¿vale? bueno en cuanto a los fundamentos ideológicos del régimen bueno si os acabo de decir que el régimen de Franco es sobre todo y ante todo un régimen personalista toda dictadura tiene como una cuestión clave la exaltación de la figura del líder ¿vale? se llama ¿cómo era? el líder carismático ¿vale? pues en este régimen se va a exaltar la figura de Franco como dictador como lo que él mismo denominó caudillo y Franco va a tener la capacidad de tentar de tener en su poder pues una capacidad unos poderes sin comparación en la historia de España es decir hasta a niveles de la monarquía absoluta de los Fernando VII Felipe II etcétera etcétera ¿de acuerdo? y además con una cuestión muy importante es que la propaganda y la exaltación de las virtudes y de los dotes de mando de las características positivas del dictador pues se va a utilizar desde los medios dictatoriales es decir la comunicación de masas que también lo dijimos que es importante sobre todo a partir del tema del desastre de Cuba el papel que juegan los más media los medios de comunicación bueno pues aquí va también a ser fundamental a la hora de cohesionar a la sociedad en las virtudes del dictador y en el apoyo que había que tener tanto al dictador como al propio régimen donde era jefe del estado el dictador los ideólogos del régimen van a plantearlo de tal manera en el cual el caudillo era sólo responsable ante Dios y ante la historia por tanto es irresponsable desde un punto de vista penal personal y de cualquier tipo porque sólo es responsable ante Dios y ante la historia ¿os acordáis cuando estábamos al principio de este curso y hablábamos de la monarquía absoluta de las monarquías de derecho divino rey ¿por qué gracia? rey por la gracia de Dios bueno pues aquí es responsable ante Dios y ante la historia mira hay un especialista que se llama Ruiz Carnicer que habla del estado franquista como un estado terrorista ¿en qué sentido es terrorista? pues porque utiliza el terror como elemento de cohesión de la población de cohesión forzosa claro si tú no actúas conforme a lo indicado por el régimen pues el estado franquista te atemoriza te aterroriza ¿cómo? pues con su aparato de represión y de persecución contra todo lo que no fuera lo defendido por el régimen o contra todo lo que fuera la persecución perdón la crítica del régimen entonces se puede afirmar en palabras de Ruiz Carnicer como el 1 de abril de 1939 que es cuando acaba la guerra oficialmente como dijimos al final del tema acaba la guerra pero no empieza la paz se trata de organizar la victoria y esta perspectiva es muy importante a la hora de plantear la idea de que el propio franquismo se va a encargar también de crear pues una historia de buenos y malos los malos los anti españoles la anti España y los buenos españoles los vencedores en la guerra hay que recordar y esto también es importante a la hora de estamos hablando de los planteamientos ideológicos ¿vale? hay una gran diferencia con respecto al franquismo y por ejemplo el sistema de Hitler el nazismo ¿por qué? hay que recordar que en España no triunfa un movimiento de mazas como en Italia como en Alemania recordar que en Alemania a Hitler se le vota y por tanto como Hitler tiene que ser votado Hitler tiene que usar la propaganda y tiene que usar una serie de ideas que sean atractivas para el electorado tiene que convencer a sus electores claro ¿qué ocurre? que Franco no tiene que hacer una una campaña electoral para ganar unas elecciones su campaña electoral es una guerra como dijo la carta del episcopado español del 37 era un él participó en un plebiscito armado unas elecciones armadas que que fueron esa cruzada esa guerra civil española ¿no? por tanto él no necesita un cuerpo de ideas teóricas que sean atractivas para los que le apoyan ya le apoyan por liderar el bando sublevado entonces claro la clave de lo que quiero deciros es que al no ser el franquismo el resultado de un movimiento reaccionario de masas tampoco va a tener que hacer una elaboración teórica pues muy compleja lo que tiene que hacer fundamentalmente es pues no desplegar doctrinas convincentes o atractivas sino tener muy claro quién quiénes son los que apoyan al golpe y quiénes son los identificados como los enemigos de España ¿vale? entonces prácticamente lo que se utiliza es la ideología tradicional que había en España antes de la guerra civil española digamos se aglutinan las ideas de los más críticos con esas reformas progresistas de la segunda república aquí se ve muy bien es decir aquí se ve perfecto en esta imagen la cuestión no es tanto cómo se convence a la gente desde un punto de vista de ideas atractivas sino cómo se convence a la gente de lo que son los enemigos de España ahí se ve muy bien cómo el régimen está el régimen de España el movimiento nacional está barriendo a los enemigos de España pues los bolcheviques los comunistas los policastros los mazones el separatismo la España que se rompe los los anarquistas etcétera etcétera vale es decir se consigue la movilización más bien identificando a lo que es supuestamente el enemigo por tanto las líneas ideológicas que van a prevalecer pues cuáles van a ser las tradicionales las esencias de la patria el catolicismo contra lo extranjero contra la ruptura de España y todo unido a valores como el heroicismo el esfuerzo el sacrificio lo irracional de la valentía de 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 la fuerza de 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 la defensa de la raza española y aquí se ve muy bien el típico arriba España vale que va a unar en pocas palabras pues unos conceptos muy claros de lo que es el modelo de España se crea un modelo de buenos y malos españoles se dan carnet de buenos españoles el que es un buen español entra en el sistema y en el régimen y el que no responde a la tradición al esfuerzo al sacrificio y a la religión católica se entiende como un traidor a la patria y tiene que ser perseguido y exterminado si es posible dentro de los fundamentos ideológicos ahí podemos ver un escudo típico del franquismo vale pero cuidado con la ignorancia ya veremos de donde parte este escudo este es el escudo que se inspira en los reyes católicos vale y en la monarquía hispánica porque será el momento histórico de más auge y más valorado por la dictadura franquista entonces no confundiros por favor pero seguimos los principios de la dictadura franquista pues van a ser los principios de las instituciones y de las formaciones políticas que apoyan el alzamiento que apoyan el golpe de estado y que apoyan la victoria del bando sublevado en la guerra civil española por tanto es la imposición de los fundamentos ideológicos de aquellos que ganan la guerra del ejército de falange española que es el partido fascista a la española y de la iglesia católica en España aquí podemos ver a Franco en una imagen como el cuadro este de las lanzas de la edad moderna ahí como si fuera esto una como si él fuera un libertador un salvador como si esto fuera una cruzada recordad lo de España orientadora espiritual del mundo esa carta del episcopado español de de 1937 donde llama a la guerra santa a la yihad pero de un punto de vista católico que es la cruzada la guerra contra el infiel rojo contra el infiel republicano ahí podéis ver una imagen donde está perdón Franco y la la iglesia bien de dónde parten por tanto estos principios pues del modelo canovista del modelo de la restauración recordad aquí estáis viendo al que se inventa el modelo de la restauración el modelo canovista el malagueño Antonio Cánova del Castillo y el que digamos el líder de la oposición que también será presidente del gobierno el líder del partido del turnismo que hace ya que se genere esa dicotomía de esos dos partidos que harán que el sistema de la restauración funcione con ese toma y daca de una evolución en la en el liderazgo del gobierno unos años por los conservadores otros años por los liberales Práxedes Mateo Sagasta bueno por recordar que este régimen que hemos estudiado bastante en clase que tenía como principios la monarquía ese bipartidismo el mecanismo electoral fraudulento y como digamos legalidad vigente la constitución de 1876 que es una constitución muy conservadora liberal y en la que más ha perdurado en la historia del constitucionalismo español bueno estos son digamos los principios donde bebe la tradición del franquismo para funcionar porque aquí es donde se crea fundamentalmente la el nacionalismo español y ese nacionalismo típico centralizado donde todo está en Madrid donde se plantea ya la cuestión territorial contra territorios como el País Vasco o Cataluña de acuerdo que hemos estudiado también aquí planteamos os recuerdo ese manifiesto de San Harst con el infante con Alfonso de Borbón futuro Alfonso XII sea lo que sea mi propia suerte ni dejaré de ser buen español la patria ni como todos mis antepasados buen católico la religión católica ni como hombre del siglo verdaderamente liberal ahí es donde digamos Franco más se va a ver contrario porque liberalismo es igual por lo menos a cierta a cierto funcionamiento de partidos políticos de ideas políticas y una dictadura autoritaria pues es poco amiga de la discrepancia y de que haya varias que haya libertad de pensamiento por tanto estamos dentro de lo que podríamos definir como nacional catolicismo nacional catolicismo perdón porque lo entronco o se entronca se vincula con la edad moderna vale este nacional catolicismo ahí podéis ver el típico las camisas negras del típico típica ropa de los falangistas vale el falange el ejército la propia figura de también el ejército la propia figura de Franco y la iglesia católica esto es el nacional catolicismo y porque se vincula con la edad moderna porque se va a buscar la etapa de la grandeza de España volver es algo también muy típico de los fascismos volver a tiempos pasados donde digamos hubo grandeza en ese país que se convierte al fascismo vale bueno pues el imperio alemán cerra volver al Reich al imperio tanto de Bismarck como al imperio sacro romano germánico o Mussolini al imperio romano vale pues nosotros al imperio español al imperio hispánico de los Carlos I Felipe II los reyes católicos católicos además ¿qué significa nacional catolicismo? pues una estrecha alianza que durante el franquismo se produce entre la iglesia católica y las fuerzas conservadoras del sistema cuyo nexo de unión pues será la figura del dictador Francisco Franco en la escuela se llama la escuela nacional católica y ahí vamos a volver en la escuela a una escuela tradicional a una escuela autoritaria a una escuela donde el alumno es un ser pasivo que solo debe memorizar y su única misión es obedecer ser un buen patriota un buen español y un buen católico y ahí podéis ver por ejemplo esta imagen que os dije yo del principio de presentación de este tema ¿no? así quiero ser es un libro de la escuela de estos años de principio de del franquismo y bueno vamos a dejarlo aquí yo pienso ¿no? porque bueno no vamos a continuar para cerrar este apartado del nacionalcatolicismo es verdad perdón disculpad la escuela nacionalcatólica bueno yo tengo un trabajo hecho hice un trabajo fin de máster sobre la escuela nacionalcatólica para vincularlo con la historia antigua y ahí podéis ver pues todos los libros que tuve que leerme que tuve que estudiar y son pocos os lo digo que son pocos para plantear pues una serie de rasgos comunes de esta escuela nacionalcatólica no me voy a enrollar mucho en esta cuestión pero bueno para que ustedes veáis como es importante la escuela nacionalcatólica ¿cuáles son las ideas fundamentales? las que os he dicho antes ¿no? las que las que os he comentado antes perdón la monarquía asturleoneza porque tenía un punto de reconquista ¿no? lo católico y la monarquía hispánica aquí podemos ver la imagen de la provincia de Soria en la plaza de España de Sevilla ¿vale? y ahí se plantea por ejemplo el último día de Numancia aquello de resistencia numantina ¿por qué se utiliza este principio de la resistencia numantina? pues para hacer fuerte la idea de pues el valor el sacrificio los héroes para vincularlo con la guerra civil española que es lo que le da el poder a Franco realmente ¿no? claro yo me paro mucho en cómo defiende la escuela nacionalcatólica la historia que se enseña porque eso es lo que realmente el cuerpo de ideas los rasgos ideológicos los principios ideológicos que el régimen va a defender en toda su extensión pues la identificación de lo español y lo católico o sea español y católico es lo mismo nadie puede ser buen español si no es católico la negación de lo católico es por tanto la negación de lo español y todo aquello que no se identifique con lo católico es directamente enemigo de España anti español tanto si proviene del interior de España como del extranjero claro aquí lo que se maneja con certeza que es la idea de que la escuela es una lo voy a decir para que me entendáis una maquinita de hacer ciudadanos favorables al régimen ¿vale? imaginar una maquinita con una manivela y empezáis a generar ciudadanos defensores del régimen si os lo digo de forma técnica pues la escuela como institución inoculadora fundamental de una serie de valores que fomentan o que pretenden fomentar la estabilidad social y el apoyo al régimen franquista este es el rasgo más característico de la normativa incluso que se aprueba como la ley de 1945 de educación primaria ¿vale? porque la escuela más que como suministradora de conocimientos profesionales su objetivo es generar gente que apoye al régimen y esta escuela como va a ser una escuela fuertemente vinculada con la iglesia católica pues va a estar sumergida en un conjunto de prácticas y ritos religiosos que seguro a vuestros padres a vuestros abuelos cuando fueron alumnos en la escuela franquista pues tendrán todos el recuerdo de rezos pues al principio de la jornada al final de la jornada del día a día crucifijos en el aula cánticos religiosos entidades catequísticas y apostólicas actividades religiosas diarias semanales pues la visita al santísimo la oración de la santa infancia la lección de catecismo la sabatina el evangelio la misa de los domingos acciones mensuales o anuales como los sacrificios del pontífese los primeros sábados el día del papa el viacruci el día del párroco el domum bueno en fin preguntarle a vuestros familiares veréis que os dicen con respecto a cuando eran pequeños e iban a la escuela esta es la imagen que os he dicho yo de soria en la plaza de españa vale los valores de la del nacionalcatolicismo en la escuela también van a ser los valores que se van a saltar en la tradición española que son los valores del estado-nación la bravura el heroísmo el esfuerzo el sacrificio vale y un aspecto que no podemos olvidar también dentro no solo para crear adeptos y aquí lo vamos a dejar y lo vamos a dejar aquí no es solo la creación de un sistema que genere favorables al régimen sino es también de un sistema que elimine todo aquello que critica al régimen y eso como se hace con dos palabras que vamos a trabajar a partir del próximo día represión y depuración porque uno de los elementos más criticables de la dictadura franquista os recuerdo que el número de fallecimientos de eliminaciones que hubo en la dictadura franquista es casi más importante que los asesinatos que hubo en la guerra civil española es decir aquí os he dicho yo que una guerra civil la gana el que más mata y que en los dos bandos hubo asesinatos y tragedias pero que el bando que más tragedias y asesinatos causó que por ello no estoy quitándole importancia a los otros fue el que ganó la guerra ¿dónde está para mí lo más grave de todo? el hecho de que una vez que acaba la guerra como he dicho antes no se empieza la paz se empieza la victoria pero la victoria va a ser la eliminación sistemática de los vencedores sobre los vencidos y esto si es algo que tenemos que criticar porque en guerra yo puedo comprender ciertas cosas aunque hay que defender la vida pero cuando acaba la guerra no se puede ir hacia la eliminación sistemática del contrario porque entonces estamos defendiendo la idea de que hay buenos y malos en la historia pero eso lo vamos a dejar para el próximo día para digamos ya engarzarlo con las familias del régimen vamos a hablar de cómo el régimen primero digamos hace una limpieza ideológica de todo tipo ya hemos visto el sistema para de alguna manera convencer ahora vamos a ver el próximo día para concluir este tema el sistema para eliminar y limpiar a todo aquel sujeto que no responda a los preceptos ideológicos que defienda el régimen tanto desde un punto de vista de la represión de la posguerra como de la depuración de la posguerra porque os digo una cosa el que se muere se muere y no no sufre deja de sufrir el que el que sufre es el que se queda vivo y el que se queda vivo que sufre un arrinconamiento sufre una un conjunto de faltas de respeto de vejaciones o tiene que esconderse para poder sobrevivir en lo que se puede llamar morir en vida que quizás sea mucho peor que la propia muerte porque la estás viviendo y la estás sufriendo pero eso ya será para el próximo día lo dejamos aquí y continuamos en la sesión número 2 que creo que será la sesión final del tema venga muchísimas gracias y espero que que os esté siendo útil este tipo de de planteamientos en historia de España venga hasta luego y gracias hasta luego y y y Gracias por ver el video.